ecuatorianas, ecuatorianos autoridades, civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas personeros de la media luna roja, cruz roja, organización de las naciones unidas organización de estados americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre este programa está con ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna una fortuna amargamente amasada pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida y también compartida Centros de Servicios Multimarcas del Grupo Mavesa El día viernes se cumplió la velada navideña de la corporación la economista los yunda los yundas son los yunda y la dinastía continúa el futuro alcalde de Quito dirigió unas palabras tan sabias haciendo un recorderis pueden irse a fumar que me quedaré 15 minutos de verdad pueden irse a fumar y nos vemos a las 8.25 Jorge nos recordaba los inicios de la familia yunda en el campo como suele decir el Jorge fuimos una familia acomodada en un cuartito nos acomodábamos 4 o 5 a mi hermana no le gusta que yo recuerde estos pasajes duros de nuestras vidas papá era zapaterito más o menos nomás mamá era un monstruo para trabajar una mujer que amanecía y anochecía trabajando le agradezco a mamá porque me enseñó a trabajar la gente contenía el aliento mientras escuchaba al Jorge vendíamos zapatitos en San Roque vendíamos heladitos yo era chofer de una camioneta frigorífica frigorífica así es decir Jorge la gente se quebró el señor Benalcázar era bañado en lágrimas escuchando el relato conmovedor del Jorge como se merece a nuestros trabajadores a nuestros empleados colaboradores el viernes en un restaurante 1A 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 el ventanal con vista al sur de Quito como chuparon como tragaron como bailaron se llevaron megas pantallas LED hornos microondas motos autos minicomponentes cafeteras arroceras cruceros pero no cruceros al caribe eso ya cayó en desuso ese es turismo de tercera cruceros en el mediterráneo hubo un viaje a Dubai para dos personas con todos los gastos pagos no pagados todos los gastos pagos no gastos pagados todos los gastos pagos señoras y señores si se chupó que quieren los empleados bebe bebe tragar sentirse millonarios por un día la valiente piola la vida que de por si es tan dura llevar un bocado de comida a la casa es jodido no sé si compartir con ustedes el relato o seguir yo mismo que me recomiendo entonces lárguense a fumar quédense nomás ahí yo voy a hablar a la final tengo que desquitar lo que gana ¿qué se tragó? de entrada pasta de cangrejo o como suelen decir de cangrejo no, no intervenga Patricio déjeme a mí pasta de cangrejo con huevos de esturión unos huevecillos unas huevas esa es la palabra huevas 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 las huevas del esturión guacateca se tragó las huevas del esturión tienen tienen un sabor un sabor fuerte intenso acre eso se le mezcló con manzana se le mezcló con frutilla se le mezcló con uvas mango especias una cosa estúpida qué pena que no haya estado don Emerson esa entrada a algunos les disgustó inconformes a otros se les hinchó la tropa acostumbrados a comer remajado a comer hornado a comer churrasco apanado se les hinchó la tropa estaban frucidos y eso le mezclaban con gaseosa con champaña con agua con gaseosa se tragaban una cosa es la ignorancia la falta de glamour la falta de roce social se pronuncieron esa era la entrada después pasaron lechón algunos no saben qué es el lechón un lechón es un puerco tierno en horno de leña riquísimo con una papa brutal escandalosamente grande horneada con queso y especias vegetales no era cuy algunos creían que era cuy la falta de glamour porque aquí están acostumbrados a tragarle el puerco pero ya viejo en estado terminal lleno de triquina así es como es lo que tragan y de pronto se topan ahí con un lechón no intervengas Patricio yo yo hasta ahí llegué y haciendo alarde de una falta de de educación le dejaron bueno la entrada sobraron el lechón se limpiaron el plato siempre hay que dejar un poco de la comida para no causar mala impresión estas son reuniones en las que se tiene que quedar bien con la gente hay que aparentar pero limpiaron el plato del lechón y como si esto fuera poco bolas de helado una fantasía una fantasía esa es la palabra gracias pero no intervengan en el micrófono una fantasía de helados y tortas seis variedades seis variedades o sea se les trató pero como nunca nadie les tratará no puedo contestar el teléfono dejen de llamar mi mujer les va a contestar ya y barra libre también barra libre champaña champaña que yo les decía emborrachémonos con champaña emborrachémonos como si fuésemos franceses con champaña yo si me pegué tres cuatro copas de champaña usted sabe que cuando uno bebe harta champaña se le van los frenos whisky a la lata una velada fantástica eso es lo que se les pide a los empresarios a los accionistas a los dueños compartan la riqueza longos hijos de la valiente piola compartan todos los años declaran no hemos no ha sido negocio no hay utilidad la crisis económica desde el 81 están con eso de la crisis económica trabajamos a pérdida se les hace un favor al darles trabajo doble contabilidad doble contabilidad evasión fiscal enriquecimiento ilícito paraísos fiscales enriquecerse en seis meses esos son nuestros empresarios y nos quieren gobernar compartamos la riqueza por dios hagamos desentir a nuestros empleados millonarios por un día buenas canastas y para que vean que no soy perro quiero agradecerle a sonorama por ejemplo no tomabas taxi tenías que contratar volqueta quintal de arroz quintal de azúcar cincuenta litros de aceite te daban whisky te daban ron te daban aguardiente regalos para los niños juguetes enlatados embutidos mi agradecimiento a sonorama la gran señal nacional nunca les voy a olvidar como mudo te daban la navidad la voz en vivo de la capital radio quito grupo el comercio aurelio oxe en el día del gráfico en las navidades te daban de comer como mudo mismo y ahora ya no ya no llegó el fantasma y hacer plata bajaron bonos bajaron bonos compartamos la riqueza hijos de la serpiente raza hijos de la retriple piola mamarrachos compartamos compartamos seamos generosos como chuparon estos y tu sabes aurelio las típicas alcahueterias las chicas que se lanzan sobre los chicos es el pretexto perfecto perfecto para el amantazgo ya tenemos los nombres compañeras que los diga que los diga que se entregaron a ciertos compañeros y viceversa que los diga tenemos fondos incluso tenemos nombres lucho respaldo gráfico que es alcahueteria que es la fiesta de la navidad el pretexto perfecto para que para enganchar para pescar a ríos revueltos para dar rienda suelta a la lujuria y a las bajas pasiones ya saben estar tanto el economista sobre todo hay una pareja que ha dado mucho que hablar aurelio en la noche del viernes y por supuesto también tuvimos borrachos ridículos mañana del sábado lucha mañana del sábado perdón no te vengas borrachos ridículos también hubo en la velada en la noche borrachos impertinentes y miserables belicosos roñosos envenenados gente resentida el agradecimiento a la corporación a la alta cúpula a la alta dirección porque aquí hay dirección y alta dirección vamos a hablar también aurelio del cariornado de este triunfo del club sport emelec este miserable cariornado que despotricaba contra la organización de estados americanos que le basuriaba a la cnn ya saben ese discurso socialistoide no cnn el brazo armado del imperialismo ustedes conocen ese discurso incendiario pero discurso no más en eso se queda que la organización de estados americanos es un instrumento de dominación de los estados unidos de américa vamos a lanzar piedras meados y es especales a la enganada ahora pidiendo que le salve la organización de estados americanos y acudiendo a la cnn como no puede ser de otra forma cnn tiene una cobertura planetaria será pendejo el cariornado te acuerdas cuando dijo aurelio con el apoyo descarado de las fuerzas armadas el vitri el vitri así nos dijo el cariornado yo digo que el club es por emelej con el apoyo descarado del correísmo del gobierno nacional nos vamos a una pausa y regresamos a bailar caballero que yo si pero ya no tengo hígado que las faras que si que no que no cuantos son once y media se fue y con quien se tomó fotos con los negros me fui con los chicos burbuja con los chicos burbuja y si me sorprende el caiki mi banco que estuvo junto a mi persona hasta altas horas del día lo que uno creía que iba a ser valdío lo hizo el caiki y el show de la noche el abogado palao con su baño abogado 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 ah el ídolo el ídolo eres el nuevo ídolo del economista te digo desde ya patricio palau duarte las imágenes de un hombre que parecía que sufría ataques epilépticos porque se hizo concurso estemos en en los pormenores en el detalle explica a la gente por qué se fue por qué se fue un c30 Luis Miguel deja saludar Luis Miguel ahora me doy cuenta ahora me doy cuenta que la noche se hizo para dormir hola Luis Miguel permíteme que entre así furtivamente al micrófono 26 minutos he esperado pacientemente no hay problema no una gran alocución de tu parte y muy gráfica muy descriptiva muy sincera de lo que ocurrió eh Kaique como estás a David Aurelio a todos a Luis eh la verdad yo iba con muchas ilusiones iba como niño al primer grado de escuela de jardín de infantes mi primera cena en la corporación créanme que me preparé dos semanas hice un tratamiento eh gastronómico reforzado para ir con con la menor cantidad de hambre y satisfacer de esta necesidad la comida espectacular caviar era caviar con con cangrejo fuera de ser una especie como de campana blanca encima ¿verdad? fuera de ser con vegetales el cochinillo frutas el cochinillo fabuloso y yo me comí un postre y tres cuartas partes de otro porque Juan Carlos Rosario me dijo que él ya no podía más que ya no daba más te obsequio el postre dije espérate a ver si yo tengo ¿dónde? acabé mi postre después de diez minutos al disimulo hicimos el cambio de plato usted tiene un auténtico basurero usted tiene una una solitaria Luis y eso que derito me quería dar también postre que otro señor de Canela Televisión que no me recuerdo el nombre que es operador de video ayúdame caique con el nombre un señor medio narizón que rueda video en Canela operador de ya 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 pero sabes el nombre don Milton un señor mayorcito no no un joven de unos treinta años treinta y cinco no sé no sé quién es no me acuerdo el nombre perdón y estaba al lado mío el ingeniero de sistemas de la corporación si me ayudan Alex Castañeda ya y el señor de video él no me acuerdo bueno bueno en todo caso cual digas es que hay varios ahí me querían bueno un señor joven de unos treinta treinta y cinco años él también me quería dar su postre o sea me iba a comer cuatro postres ahí sí me daba un ataque diabético coma y me moría yo y me tomé tres gaseosas se me subió el azúcar ahí te podía dar un derrame fecal ¿te acuerdas Aurelio? yo creo que un coma diabético tres mil seiscientos dólares de multa derrame fecal claro y había compañeros aquí que aplaudían y decían es que son vulgares exagerados bien está que les multen Aurelio por decir derrame fecal tres mil seiscientos dólares de multa yo me me habré tomado unos cinco whisky pero vaso completo ya estaba medio alegre yo no llegué al al nivel de embriagarme pero sí estaba alegre y sabes lo que más me llenó y lo digo con con mucha humildad pero con orgullo sano se acercaban personas de todas las edades veinticinco treinta cuarenta sesenta años a saludarme cómo está fulano qué bien que esté con nosotros qué bien que se haya incorporado hace casi seis meses no la verdad que me sentí muy contento salir un rato al jardín ahí conversamos luego fui al mirador pese a que hacía mucho frío arriba pero adentro había calor obviamente porque estábamos ciento sesenta y más personas naturalmente y abajo del restaurante hay una cava me contaba uno de los saloneros Pedro que tiene poco tiempo ahí él trabajaba aquí en un restaurante en Portugal y El Salvador restaurante ubicado en el populoso barrio de San Juan al lado de la cancha barrial del estadio de San Juan de la liga de fútbol de San Juan o deportiva de San Juan en la vista espectacular del Quito yo diría Quito Centro Sur ¿verdad? Quito Norte no se ve ese ahí Quito Centro un pedacito sí, un pedacito ¿qué tal tus experiencias? ¿cómo le va abogado? ¿qué tal de en Venezuela dicen ratón? Chuchaki guayabo ratón sí me duró el sábado como cuarenta y ocho horas creo el sábado fue un día muy difícil para mí el sábado de mañana también fue un día difícil y en la tarde me volví a bañar porque tuve otra fiesta por el sector de Solca donde mis buenos amigos los hermanos Onofre Castro son fluminenses son Uber de Uber y Alcibiades Alcibiades Uber es mayor con cinco minutos a su hermano porque son gemelos o mellizos y ahí solo me quedé hasta las doce de la noche ya me moría de sueño y de cansancio el día anterior once pm ya me dormí en los asientos de la segunda fiesta día seguido dije me voy a la casa y dormí casi nueve horas el domingo vos has de morir con un severo cáncer al estómago eso sí por comer mucho o alcohol claro páncreas hígado claro píloro una pancreatitis te puede dar una apendicitis no apendicitis no hablen de eso pero prepárate patricio porque se sufre por donde se peca dice terrible bueno tú eres un auténtico colotón cuando tú eres un auténtico tragaldaba esa es la realidad el día sábado voy a hacer el infidente si conocen esa bebida colombiana que se llama refajo es riquísima nunca han tomado el refajo tiene una marca una bebida una lata azul en las cafeterías colombianas la consiguen a dos o tres dólares una marca famosa en Colombia así es está hecha con aguardientico cerveza algo de ron y gaseosa de manzano naranja dos latas de esas y te cura el malestar pero heladas pero seguidas te tomas dos latas seguidas pero heladas con nieve hasta que te vuelan los ojos y de ahí ya te pasa pero en cinco minutos te pasa increíble de ahí me comí unos dos panes de bono vine a la radio del programa y a las once con el amigo Benalcasa nos orimos unas empanadas jugo de mora hidratante y que más nada más él si se comió un cevichito yo ahí me retiré casi doce del día me salí de la radio salí a la salí a la almorzar a almorzar como a la una y media dos de la tarde me comí un octavo de pollo con arroz y menestra y luego en la noche ya mi cena en el otro lugar allá por sol que en el edén cerdo en cantidad industrial y además fideo cabello de ángel es decir como lazos esa fue mi ingesta de sábado en síntesis compañeros ahora Caiquilo Aybanco tuviste problemas en casa por llegar en estado etílico pero has llegado temprano y por hacerte el simpático el sabroso llegué a la gente me dicen que eras el borracho más divertido de la noche no el casado más cotizado además claro como tiene que ser sabemos de muy buena fuente Caiqui que golazo de Melec de muy buena fuente de quien es de Ayrton no no Angulo 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 esa paseta del borracho simpático pero animador no no para nada borracho animador no yo para nada yo soy tranquilo borracho abrazador ahora como así yo soy tranquilo pero apenas ya empezó el evento y todos se me acercaron dos personeros muy directos de la corporación de la corp y eran no gerencia más alta no alta dirección no alta alta dirección más dos medios no no gerencia ah gerencia ya eran gerentes y se me acercaron y me dijeron anima ve el Yalal ya se va Yalal estuvo un rato nomás igual que Rodrigo apenas igual que Baldeon no no Rodrigo se quedó Rodrigo se fue casi a la una seguro Baldeon, Yalal, Pamosa, Pamoga se fueron nomás doce de la noche que te has ido me dicen once y media pero por qué tan temprano porque tengo sueño ya estoy viejo pero yo esperaba que salgas a la pista a bailar a hacer un show pero no como un set bailé sabes con quién con Fergie Bustamante ah con Fergie también bailé con la señorita Patricia Lohor ah sí 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 que guapa nuestra se fue once y media ustedes Luis Miguel once y treinta de la noche famosa también con los famosos y que han estado buscando taxi pero a pie peligroso pero ya estaba hecho borra lo que me sorprendió a mí fue que el dictador habla ¿no? que él tiene calle que yo conozco a todo Quito que sí que no que jaja no hablen perdido no sabía cómo llegar ah sí sí el dictador claro sí ahí cuando ¿cómo llegamos nosotros Luis Miguel? sin mapa sin nada lógico 15 minutos yo subí por el por la plaza de la república del consejo provincial por ahí subí yo por la basílica aburrido Aurel Fabio andaba aburrido ¿por qué? porque él no es aparente para este fútbol inglés a él no le gusta bailar no le gusta chupar no le gusta galantear a las mujeres él es muy circunstancial además unas compañeras de los otros medios hermosas hermosas yo vi unas chicas que ya que guapas ¿no? las compañeras hermosísimas nosotros hay que reconocerlo feo al lado de de las compañeras unos rechazos y saben que en la parte de abajo del restaurante hay una cava hay una escalera tipo caracol parece de submarino cava 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 para guardar vinos donde uno acaba donde hay los vinos donde uno acaba en la parte inferior que es como un subterráneo hay otro ambiente para el restaurante y la cava y arriba el mirador yo me subí un rato pese a que estaba transpirando dije ojalá no me quede torcido subí con precaución arriba estaba helado 12 y más de la noche que habían 10 grados de temperatura adentro hacía calor porque obviamente habíamos muchos seres humanos ahí con la combustión orgánica y el lugar hermoso la vista ¿no? la vista el ventanal por eso el sitio bien puesto si muy bonito yo solo fui de de animador estuve ahí animando disque desanimando a la gente y luego luego ¿de quién vamos a hablar? no me digo aquí el propietario digo ah si el pájaro confirmé confirmé no no confirmé el que jugó en América héroe de guerra ah el mismo claro el mismo confirmé porque varios saloneros les hice la pregunta y me dieron si pertenece al distinguido caballero a Caracas claro ahora me dio la impresión como que algunos animadores te querían quitar el micrófono después me quitaron pero ya cuando si al final se regalaron unos premios se puso a bailar la gente pero el tema musical claro ahí estaba el señor Cangui Cangui es verdad Edwin Cangui el señor Páez Edwin Terán Edwin Terán pero que no es el Terán hijo de el de 10 sobre 10 no este es un DJ es un homónimo ahí lo conocía Candela Heredia por ejemplo Candela Heredia estaba el nuevo el nuevo famoso el señor Santana si mister Santana ahí lo conocí también ajá mister Santana si que más estaba si mucha gente mucha gente si estaba los DJs si claro algo que también vale la pena mencionar es este este maldito vicio esta maldita adicción que ya está jugando ya que no estoy jugando nada de esta gente que vive su vida gira alrededor del teléfono ah el celular yo digo cuando hacen el amor también al estar en no ahí se lo pone a un ladito en los juegos de video te voy a enseñar te voy a enseñar se lo pone no no ahí se lo pone al lado en el velador ya y se programa una linda música para el acto una música romántica bueno pero eso está más o menos el celular acompaña en la vida hacen una pregunta compañeros el celular a que lado del plato va en la mesa al izquierdo o al derecho buena pregunta ya no te pregunto a donde va el tenedor no no ese ya tuvimos varios cubiertos tuvimos compañeros que en plena cena no conversaban sino que chateaban con los compañeros estaban manipulando el teléfono celular y manipulaban y manipulaban decía Julio Paredes tú sabes que uno murmura ¿no? y siempre está observando cómo se comportan los compañeros las compañeras dicen que esos individuos que se la pasan en el teléfono celular chateando manipulándolo de acuerdo a Julio Paredes en un reporte de CNN son personas que buscan llamar la atención por un lado y lo más grave insatisfecha sexualmente ah tiene sentido todo el mundo está insatisfecho oye ojo con eso ¿no? luego de la fabulosa reunión nos fuimos siete personas ¿la continuaron? claro ¿la continuamos? ¿pero chupe homosexual o hetero? se llamó siete por siete porque nos fuimos siete personas hasta las siete de la mañana ¿quién fue el inventor de eso? ¿del siete por siete? sí se me ocurrió ahorita y debo reconocer que una serenata de amanecer espectacular entre el Caiki Vivanco y una compañera de Canela que cantaron espectacular y el Ceciita Calderón Ceciita Calderón también concierto claro pues mi brother ¿y en tu casa qué te dijeron a las seis y cuarenta cinco de la mañana la compañera ya estaba cantando canciones de Edith Piaf en francés en francés claro pues maravilla la plaza se venga a trabajar acá te enamoras si es una belleza la Lore Riva de Ney ah que bien de las tres Marías ah no esa mujer es divina esa mujer es como si había había un asintico colombiano también por ahí claro con las compañeras a todo lado a todo es que para qué va uno a la fiesta por Dios a bailar a beber si no no vaya quédese en la casa no joda hay que irse con la mujer alcurrucado y no joda me alegro por ti Kike ya era hora pero llegaste temprano a casa el sábado 7 7 de la mañana es temprano muy temprano llegué tempranito las peladas se disputaban la compañía en serio chévere bien te felicito ¿sabes quién estuvo también del equipo? Juan Fernando Lazo ¿hasta qué hora estuvo el chip? se quedó hasta casi 4 y pico hasta las 5 hasta las 5 y el chip llamó un taxi venganme a abrir iba a la casa y la maleta y directo amanta es la responsabilidad es que es joven a ver ¿por qué yo ya me borré? yo no aguanto ese ritmo hasta las 7 de la mañana ¿por qué yo ya me borré? porque el mundo es de los guambras yo soy un periódico de ayer no, 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 no no, Luis Miguel mi tiempo ya pasó por favor no, Luis Miguel mi tiempo ya pasó no, no el mundo necesita ¿cómo es ese eslogan de la universidad? ídolos nuevos ah, el mundo gente, referentes nuevos gente que ame lo que hace gente que ame lo que hace como esa chica que sale ¿y vos para qué estudias? para darle un título a tus papás para ganar un trofeo ¿sabes para qué yo estudio? yo estudio para terminar con el hambre en el mundo que mentirosa, ¿no? sí, va ¿para qué se estudia? alzaria para tener plata para sobrevivir para comprarte un carro nuevo para comprarte un auto del año del almacén para recorrer no, pero no, no, no no comprarás carros del año verás te mandan a la M ¿qué sí o qué no? no compres, dicen no, yo sí te digo cómprate un carro del año es una maravilla yo te digo una cosa si te vas a comprar un auto del año y no lo vas a vender en unos 5, 8, 10 años es un buen negocio pero si lo vas a, en 2 años, 3 años vas a querer cambiar yo no compro por negocio yo compro por placer porque me da la gana y para sacarle pinta a los compañeros entonces compra para aparentar para que me vean en el barrio ve, qué exitoso que es carro de... para eso compro yo un auto bien está otros compran por negocio suman, restan multiplican, dividen utilizan el mismo carro viejo, 10 años no yo es para aparentar por ejemplo, viene mi hermana te has comprado carro nuevo, ñaño sí me compré carro nuevo y ella en un carro viejo es para procear para sacar pinta para que la gente para proyectar una imagen de un hombre exitoso para eso me compro yo un auto oye, Aurelio qué patético, ¿no? los compañeros chateaban en plena cena en plena cena con una falta de respeto a los contertulios a los presentes a quienes compartían la mesa con ellos es que tú no puedes faltarnos al respeto porque con ese teléfono no puedes ni jugar a la culebrita no has pensado comprarte un teléfono más moderno carro de la... con redes sociales no teléfono cómprate el último vale 1200 no es no maravilloso un auto hasta te reconoce la cara Luis Miguel bien pero te digo eso señalaba Julio que había visto en CNN que una persona que vive pegada al teléfono las 24 horas es un... es un ser que quiere llamar la atención y además tiene insatisfacción sexual Julio Párez estuvo en Mujitas en el córner si lo escuché un momento claro se lo escuché vino a visitar y nos hizo morir de risa unas 12 a más y a ver que dice el pueblo yo me retiré 2 y 39 me recogí un vehículo en la puerta llamé a una de las empresas de taxi por teléfono y con Santiago Jala fuimos hasta mi casa y él luego prosiguió a Carapungo y tú has de haber pagado ¿verdad? yo me quedé yo me quedé en mi domicilio y él continuó hacia el extremo norte o septentrional de la orden ¿puedo contar yo qué me dijeron en la casa? rápido sí verá llegué 7 de la mañana y me dijeron no me importa la hora no me importa que hayas venido en ese estado no me interesa qué hiciste ni qué pasó pero no trajiste premio pero casi te ganas ya vamos a hablar del tongo ese tenía 5 boletos que la gente le gritaba Jorge Glass Jorge Glass Jorge Glass Jorge Glass ya vamos a a narrar eso Kaki Baibanco el pueblo ecuatoriano por favor un par de llamaditas para ver qué dice el populacho qué opina el populacho sobre esta ostentación que hemos hecho pero yo pasé muy bien me sentí muy feliz tuve el espíritu de como si estuviera en 15 o 16 años todo como si le estuviera dando un ataque luego bailé en esas ¿cómo se me hace bailar? en unas curvas ahí que había que bajar y subir la puso la puso David recién esa canción mundo deportivo buenos días señores hijos de la serpiente buenos días ¿cómo vamos Valdeancito? ¿cómo el Aure el abogado? todo bien gracias chico Burbuja buenos días este nada más para agradecerles y felicitarles que ya nos cambiaron la mañana y ya nos olvidamos que gracias a las a las a las dirigencias que están por debajo ahora somos tan solamente veedores de un campeonato que ya casi ya no nos pertenece y aplaudimos como focas lo que otro da la liga por un lado el nacional le eche masa el auquita es que recién quiere resucitar y desde esto no sabemos absolutamente nada felicidades y sigan muchas gracias señor gracias caballero mundo deportivo al servicio del deporte ecuatoriano loquito ¿sí? ¿por qué te fuiste a las once y media? que aburrido eres ¿por qué no te baldeaste? ¿por qué no me torronas? cuéntanos de eso alejanos mucho más la mañana y se fue y se fue colorado de rostro y se fue desaliñado de vestuario ya te fuiste como tambaleándote y yo te dije quédate ¿por qué te vas? de whisky champaña la champaña pegué tres o cuatro te fuiste parecías morales en una jugada de pelota alta descolocados lo que pasa yo te voy a agradecer a la administración porque se acabó la cena y viene esa fea costumbre de pasar postres ¿por qué fea? posible ¿a qué borracho le gusta el dulce? pues a mí a mí sí me gusta entonces yo me levanté ese momento de la mesa yo siempre hago con el aula eso que le hago pedir a él él pide sí fui y me levanté la mesa a la administración le dije por favor señora puede disponer en el bar que en vez de postres me den una copa un vaso de whisky se levantó conmigo fuimos al bar y le dijo al bartender al señor dile lo que pida lo vi en labores de FIFA Aurelio claro en el bar lo vi en el bar pero no en el de la FIFA así es ahora Colorado lo vi ya a dos y más de la mañana bailé un buen rato yo lo vi en el rojo Aurelio con el whisky número veinticinco tiraron 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 no no solo cantamos nomás perdón no tiramos perdón no tiramos la pata por la ventana lanzaron lanzaron cumbiesitas de esas de bajes claro como bailaba y música como se llama esa música tipo rockola no no la última música ecuatoriana chicha creo que se llama chicha bailé con madre la 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 con este de todo pusieron de todo una famosa como se llama esa no me acuerdo el cari cari king como es curi king caras caras caraguay 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 hay que lanzarle eso yo también bailé eso zapatíe bastante claro no se les va a poner edipiab francinata calamaro el tonchón no la longueada lo que quiere es chicha chicha es lo que quiere y eso se le dio y como dije sin canje sin canje 6-0-0-21-80 6-0-0-21-81 6-0-0-21-82 del pueblo ecuatoriano por favor 6-0-0-21-80 seis cero cero veintiuno ochenta y uno seis cero cero veintiuno ochenta y dos. Mundo deportivo al servicio del deporte ecuatoriano trabajando con sentido nacional. Adelante. Luchito Valdeón, Luchito, Enrique Valseca te saluda de Santo Domingo. Una consulta. Luchito, eh, saluda a todo el panel, ¿No? Eh, ¿Qué pasó? Si estuviste con la chica recepcionista de Radio Canela, ¿Qué quisieras saber con quién la pasaste? No, más fue, ¿Cómo te diría? Con hombres pasen más. Siempre corriéndole a la tentación, ¿No? Porque uno ya con tres tragos encima le dice nomás a la compañera, qué bonita que está. ¿Cuándo me da la oportunidad para tomar un cafecito? O deme el número. ¿Ah? Ese es el primer paso. Su número, ¿Qué, qué, qué operadora es? Así, ¿Con qué dígitos comienza? A ver, vamos a, mándeme un WhatsApp para grabarle el número. Ese es el primer paso. No, la verdad es que con Silvita solo saludamos, pasé con mis amigos, con mis compañeros, ¿No? Pero te, te, te intimidan las multitudes, ¿O no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué Luis Miguel? No sé, ¿Por qué uno es? Si tú eres un ídolo de la afición del pueblo. Tú eres el nuevo ídolo. No, no digas eso. De la radio redonda y la me vas a, me vas a hacer sentir mal. ¿Quiénes no estuvieron? El Pato Díaz que no le interesan este tipo de señores. ¿Quién faltó la radio? El Omote. Querito, el Federico. No le dieron permiso, la señora. No, 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 no fue la señora, fue Federico. No, no, la señora. No tenían con quien dejar a Federico Rigoleto. ¿Quién más, Aurel? Faltó. ¿Quién más faltó la corporación? Vamos por vamos a tratar todos en este horario. Javier Omar estuvo hasta el final dos y treinta y nueve. Javier Omar, el pollo estuvieron. El pollo hasta el lomoto y el pato. ¿Quién más? A ver. Porque el viejo Edgar estuvo. Sí, estuvo. El insoportable de Iván Guerra tampoco fue. Ah, bueno, guerra porque él, él le corre por lo que hablábamos. Así. Ah, caramba. Aquí dice que Luis Miguel Valdión es el Francisco Silva de la Redonda. Se corre de las finales. Oiga, un saludo para Mau Salazar, hincha de Melec. Saludos, Mau. Felicitaciones por ese logro de el equipo petrolero. Mundo deportivo, ya vamos a hablar del Melec y el caro jornado. Mundo deportivo. Ya se rolla, pero será por el precio del petróleo que quedó campeón o no? Este equipo se armó desde hace algunos años. Claro, es una, mantiene una base. El petróleo alto. Mantiene una base. Y el auspicio total. Total. Aló, aló. Sí. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días. Por favor, con el chico burbuja me puedes poner. Está fumando en el balcón. Ay, ya, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo les ha ido? Veo una cosita, Luis Miguel. Eh, con el, eh, podemos recordar casos así como el de Silva, así parecido al búfalo, Arias, así más. Ya vamos con eso. Ha habido varios. Ya vamos con eso, amigo. Una cosita más. Antes que me esconde. Aló. Sí. Aló. Sí, sí. Eh, por favor, un saludo para, para el cario jornado, por la última obra de su presidencia, el campeonato catorce de Melec. Bien. Saludos al cario jornado, debe estar en sintonía en Bélgica. Mundo deportivo. Hola. ¿Qué dice Luis Miguel? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Celebrando todavía el campeonato de Melec, teniendo en cuenta que como equipo eléctrico, como como equipo petrolero, con el petróleo veinte, con el petróleo sesenta, con el petróleo sesenta, somos cuatro veces campeones de cinco años, y es para vos borracho puto la puta que te parió. Oye, amigo, una pregunta, una pregunta. No, no cierre. Francisco Silva dio la Vuelta Olímpica ayer, amigo. No, eso es un cobard. Conteste, amigo. Dios Silva la Vuelta Olímpica o no? Mamarrachos. Que lanzan la piedra, las estrellas, quieren bajarse las estrellas apedradas. Oye, usted ve lo que puso. Miserable. El doctor Fidelega dio un tuit. No se puso. No se puso. Aurelio, dejemos eso para las nueve, por favor. Perfecto, sí. Vamos a hablar del cariornado, vamos a hablar del petróleo, vamos a hablar de pacificar, vamos a hablar de de petróleos de Venezuela, vamos a hablar del impuesto a la renta, si pagan o no pagan los jugadores de Melilla. Ya vamos a hablar de ¿Cuántas finales ha jugado de Melilla en su historia? Seis. Porque equilibró el número de ganadas y perdidas ayer, sí, yo leí ese dato. Era un equipo perdedor en finales, básicamente. Ahora, en libertadores, no sé hasta dónde puedas llegar. Ya, porque yo tengo aquí el cuadro del sorteo del miércoles. La última semana. En esqueleto, claro, en esqueleto está. Un mensaje importante para ustedes, muy importante, hola. Un deportivo. Al servicio de 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 las grandes causas nacionales. Loquito Valdión, saludos. Abogado Palau, Aurelio, saludos. Buen día. Nunca me he olvidado la frase que puede ser para las mejores frases dos mil dieciocho, Luis Miguel, como tu originario, porque el extranjero siempre será mejor. Esto es así. Por ejemplo, el producto que vamos a.